Y no es un asunto personal, no es un asunto de odios, de nada. No le vamos a decir a nadie, a ver, vete del país. No vamos a mandar a amenazar a nadie, no vamos a mandarle a hacer una auditoría a una empresa porque está aportando a los del fin. No, no somos de esa estatura moral. Tenemos principios elevados, no vamos a reprimir. Ah, se va a terminar con este programa de radio, de televisión. Nada, libertad absoluta. Y confiar en la gente. Y también, si la gente dice, no nos gusta, ya, no han gobernado bien, vámonos a otra cosa, mariposa, a Palenque de Chiapas.